¡Hola a todos! En este vídeo introduciremos el concepto de magnitud y veremos cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales. En primer lugar, definamos el concepto de magnitud. Una magnitud es una propiedad o característica que puede tomar diferentes valores numéricos. Así, por ejemplo, tenemos como magnitudes el número de litros de agua que vierte una fuente, o el número de trabajadores que realiza una cierta tarea, o bien el número de kilogramos de naranjas que compramos en una frutería. Observa que aunque todas las magnitudes anteriores pueden tomar distintos valores numéricos, la magnitud, número de trabajadores que realiza una cierta tarea, sólo puede tomar valores enteros positivos, un trabajador, dos trabajadores, tres trabajadores, cuatro trabajadores, etc. Mientras que para las otras magnitudes, números de litros que vierte una fuente, o número de kilogramos de naranjas que compramos en una frutería, éstas también sólo pueden tomar valores positivos, pero también números con cifras decimales. Por ejemplo, la fuente podría verter 102,3 litros, o podemos comprar 2,25 kilogramos de naranjas. Ahora consideramos dos magnitudes A y B como las anteriores, pero de forma que existe una dependencia entre ambas, o sea, el valor que toma una de ellas determina el valor que toma la otra. Entonces diremos que estas magnitudes son directamente proporcionales si al multiplicar una de ellas por un número, entonces el valor correspondiente de la otra queda multiplicado por dicho número. Veamos un ejemplo. Consideremos dos magnitudes A y B y supongamos que éstas son directamente proporcionales, lo que significa que al multiplicar una de ellas por un número, el valor correspondiente de la otra queda multiplicado por dicho número. Creamos un cuadro con los valores correspondientes para las magnitudes A y B. Imaginemos que cuando la magnitud A vale 6, la magnitud B vale 8. Entonces, si multiplicamos el valor de la magnitud A por 2, valdría 6 por 2 que es 12, entonces al ser las magnitudes directamente proporcionales, la magnitud B también vendría multiplicada por 2, luego valdría 8 por 2 que es 16. Entonces, por definición de magnitudes directamente proporcionales, se tiene que al considerar las razones formadas a partir de los datos anteriores, 6 partido de 12 y 8 partido de 16, éstas forman una proporción. Observa que si multiplicamos en cruz se obtiene el mismo valor, 6 por 16 es 96 y 12 por 8 es también 96 si lo haces. Esta es la propiedad fundamental que satisface las magnitudes directamente proporcionales, que al considerar dos razones correspondientes cualquiera, éstas forman una proporción. Bueno, ahora vamos a seguir completando el cuadro anterior con nuevos valores. De nuevo, consideramos los valores iniciales y entonces, si ahora multiplicamos por 3 el valor de la magnitud A, obtendríamos 6 por 3 que es 18. Entonces, el valor correspondiente de la magnitud B se obtendría de multiplicar el valor inicial por 3, obtenemos 8 por 3 que es 24. Recuerda que esto ocurre dado que las magnitudes A y B son directamente proporcionales. Y de la misma forma, si multiplicamos la magnitud B por 5, obtenemos 8 por 5 que es 40, la magnitud A se obtiene de multiplicar el valor inicial por 5, 6 por 5 que es 30. Imagina ahora que la magnitud A vale 42. ¿Cuánto valdría la magnitud B? Observa que 42 se obtiene de multiplicar el valor inicial de la magnitud A, que es 6, por 7. Luego, hemos multiplicado por 7 la magnitud A y entonces la magnitud B quedaría multiplicada también por 7. Se obtiene de valor inicial de multiplicar por 7, 8 por 7 que es 56. Y si ahora la magnitud A vale 45, ¿cuánto valdría entonces B? Ahora no lo vemos tan claro, porque no es tan fácil ver cuál es el número tal que al multiplicarlo por 6 no esté 45, ya que la división 45 dividido entre 6 no es exacta. Entonces, tenemos varias alternativas. La primera, buscar dicho número. Se puede ver fácilmente que es 15 medios, y esto es porque si consideramos la división anterior como una fracción, pues se tiene que 45 partido de 6, si simplificamos dividimos arriba y abajo por 3 es 15 partido por 2. Así, habríamos multiplicado la magnitud A por 15 partido por 2, luego también la magnitud B a partir del valor inicial quedaría multiplicada por 15 partido por 2. Pues si multiplicas 8 por 15 partido por 2, eso si lo haces te queda 60. Esta, como digo, es una alternativa. Otra forma de calcular los valores correspondientes, bueno, vamos a ahorrar el 60 de ahí y lo calculamos de esta nueva forma, es lo que se conoce como la reducción a la unidad. Esto es, en lugar de completar lo anterior directamente como hemos hecho, incluir un paso previo, que es tomar el valor 1 para la magnitud A, y completar el valor para la magnitud B correspondiente al valor 1 de la magnitud A. Observa que en este caso, para obtener 1 de 6, tenemos que multiplicar por 1 sexto. Luego, para el valor correspondiente de la magnitud B, multiplicamos el valor inicial por 1 sexto. 8 por 1 sexto lo hacemos, 8 que partimos de 1 por 1 sexto, esto te quedaría, raya de fracción, 8 por 1 es 8, 1 por 6 es 6, tenemos 8 partido de 6, que podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por 2, obtenemos raya de fracción, 8 dividido entre 2 es 4, y 6 dividido entre 2 es 3, 4 tercios, que ponemos en la tabla. Y si quieres, añadimos el valor numérico, o sea, el número correspondiente con decimales. Hacer la división de 4 dividido entre 3, esto si lo haces te queda 1,3 periodo. Entonces, ahora consideramos como referencia esta fila, el lugar de la primera. Y nos vamos a la fila anterior. Entonces, de 1 a 45, ahora es muy fácil, pues tenemos que multiplicar por 45. Luego, ahora tendremos que multiplicar a partir del dato correspondiente de la magnitud B por 45. Entonces, ahora tendríamos 4 tercios por 45, lo escribimos ahí, 4 tercios por 45, que partimos por 1, obtenemos raya de fracción, 4 por 45 es 180, abajo 3 por 1 que es 3, y si haces 180 dividido entre 3, esto es exacto, queda 60, lo que habíamos puesto antes. Como habíamos indicado, esto que hemos hecho de obtener la fila correspondiente, donde la magnitud A vale 1, se llama reducir a la unidad. Y como ves, es un procedimiento buenísimo para después obtener nuevos valores del cuadro. También podemos reducir a la unidad para la magnitud B, ponemos un 1 en la magnitud B, y si por ejemplo, nos fijamos en la fila inicial, para obtener de 8 el 1, pues tenemos que multiplicar por 1 octavo. Entonces, también tenemos que multiplicar el valor inicial de la magnitud A por 1 octavo. Tendríamos 6 por 1 octavo, lo escribimos, 6 que partimos de 1 por 1 octavo, te queda 6 octavos. Simplificando, queda 3 cuartos, lo escribimos, y si quieres, dividimos 3 dividido entre 4, es 0,75. Entonces, a partir de esta fila, si ahora la magnitud B vale 5, observa que de esta nueva fila hemos multiplicado por 5 el valor de la magnitud B, entonces la magnitud A valdría, multiplicamos por 5 el valor correspondiente de la magnitud A, trabajamos en la expresión con decimales, por ejemplo, 5 por 0,75, si lo haces te queda 3,75. Bueno, remarquemos lo que indicábamos al principio. Al considerar dos razones correspondientes de estas magnitudes, al ser directamente proporcionales, obtenemos una proporción. Esto también permite obtener nuevos valores del cuadro, de hecho, este es el procedimiento que utilizaremos a partir de ahora, en lugar de hacerlo directamente o por reducción a la unidad. Así, imagina ahora que la magnitud A vale 9, y queremos ver cuánto vale la magnitud B. Consideramos cualquiera de las filas que tenemos aquí, por ejemplo, la primera. Así, obtenemos la proporción 6 partido de 9 igual a 8 partido de, ahora el valor correspondiente de B lo desconocemos, ponemos X, y así, como esto es una proporción, al multiplicar en cruz obtenemos el mismo resultado. Así se tiene que 6 por X, que es 6X, es igual a 9 por 8, luego 6X sería igual a 9 por 8, que es 72, y entonces el 6 que está multiplicando pasa a la otra parte dividiendo, tenemos que X sería 72 partido de 6, que es igual a 12. Ponemos esto en el cuadro. Y finalmente, si ahora la magnitud B vale 10, entonces veamos cuánto vale el valor correspondiente de la magnitud A. Entonces consideramos de nuevo, por ejemplo, la fila inicial, podremos considerar cualquier otra fila, y esta fila. Al ser las magnitudes directamente proporcionales, formamos una proporción. Tenemos una proporción, 6 partido de, lo desconocemos, ponemos X, es igual a 8 partido de 10. Entonces al multiplicar en cruz obtenemos el mismo resultado, luego tenemos que 6 por 10 sería igual a X por 8, que ponemos 8X, entonces se obtiene 6 por 10 es 60, igual a 8X, y entonces el 8 que está multiplicando la parte derecha, pasaría la parte izquierda dividiendo, obtenemos 60 partido de 8 igual a X, bueno esta fracción la podemos simplificar porque numerador y denominador son números pares, esto nos quedaría raya fracción, dividimos arriba y abajo por 2, se centra entre 2 te queda 30, 8 entre 2 te queda 4, y observa que numerador y denominador de nuevo son pares, podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por 2, esto nos quedaría una fracción, 30 dividido entre 2 es 15, 4 dividido entre 2 te queda 2, bueno esto es una fracción ya irreducible, y bueno vamos a poner en el cuadro ya el número con cifras decimales, si divides 15 entre 2 eso te queda 7,5 que lo incluimos en el cuadro. Bueno, para terminar este vídeo, después de ver cómo obtener valores correspondientes de magnitudes directamente proporcionales, vamos a presentar ejemplos que ya toca de magnitudes directamente proporcionales. En primer lugar imaginemos que un pintor cobra una cantidad constante por horas de trabajo, bueno antes de seguir indicar que aquí hemos añadido cobra una cantidad constante, es lo que podríamos pensar sin tener que indicar lo de cobra una cantidad constante, pues así es. A partir de ahora, en los enunciados de los problemas, no será necesario añadir este tipo de aclaraciones, lo raro sería que no cobrara lo mismo en distintas horas, por lo tanto, si esto fuera así, es lo raro, pues habría que añadirlo. No son necesarias estas aclaraciones. Así, lo anterior quedaría, un pintor cobra por hora de trabajo, y como no dicen nada más, se supone que esa cantidad es constante por hora trabajada. Entonces consideramos las magnitudes, número de horas trabajadas y dinero cobrado. Entonces, claramente, si al trabajar un tiempo cobra una cantidad, al trabajar el doble de tiempo, cobrará el doble, al trabajar el triple de tiempo, cobrará el triple, etc. Observamos claramente que si multiplicamos el número de horas trabajadas por un número, automáticamente se multiplica por dicho número el dinero que cobra el pintor. Luego tenemos que estas dos magnitudes son directamente proporcionales. Consideremos ahora el ejemplo de la frutería, donde compramos una cantidad de naranjas. Si hubiera algún tipo de oferta, de forma que los kilos valieran distintos, pues imagínate una oferta tres kilos y pagas dos o algo así, pues tendrían que decirlo. No dicen nada, entonces cada kilo de naranjas compradas vale lo mismo. Bueno, entonces claramente se tiene que las magnitudes, kilogramos de naranjas compradas y precio total de la compra son claramente magnitudes directamente proporcionales. Porque si pagas por kilogramos una cierta cantidad, pues por dos kilogramos pagarías el doble, por tres kilogramos pagarías el triple. Claramente, si multiplicas por un número los kilogramos de naranjas compradas, la cantidad que tendrás que pagar quedará multiplicada por dicho número. Un nuevo ejemplo sería un automóvil que viaja a velocidad constante. Aquí sí que habría que indicar esto de la velocidad constante, ya que no es lo habitual. Entonces se tiene que las magnitudes, tiempo de viaje y distancia recorrida son magnitudes directamente proporcionales. Porque partiendo de un tiempo de viaje y considerando la distancia recorrida en ese tiempo, si viajamos el doble de tiempo, la distancia recorrida será el doble. Si viajamos el triple de tiempo, la distancia recorrida sería el triple, etc. Claramente se tiene que el tiempo y la distancia recorrida son magnitudes directamente proporcionales. Un último ejemplo es el cambio entre distintas monedas, como podrían ser euros, pesos, dólares, escudos, etc. Pues si consideramos dos monedas distintas, las magnitudes que corresponden a cantidades en una y otra moneda son directamente proporcionales, razonando de la misma forma que como hemos hecho en los ejemplos anteriores. Si multiplicamos una cantidad de una moneda por un número, automáticamente la cantidad correspondiente de la otra moneda quedaría multiplicada por dicho número. Antes de terminar este vídeo, indicar que cuando nos planteen un ejercicio, un problema, donde aparezcan dos magnitudes, pues eso de decir que son directamente proporcionales sin pensar nada, pues no sirve. Siempre habrá que razonar, como hemos hecho en los ejemplos anteriores, que estas magnitudes lo son y no suponerlo sin realizar ninguna justificación. En el próximo vídeo aprenderemos a resolver problemas de regla de tres simples. En ellos trabajaremos con magnitudes directamente proporcionales como las que acabamos de ver. ¡Adelante! Cuando vemos arriba y también nos vemos en la tr проблема. 95 de laorit mean de tener un saludo para masih un saludo. Y ya se les dice drin, ahorita entonces vamos a compartir su palabra esteiedo. ¿Cuál es? Sí. Durante algún.